Lo he hecho con aceite vegetal. Espesa la gasolina. La hace pegajosa. Dejaremos que empape un poco. Que se cuele por todas las rendijas. Así cuando la encienda. Esa mierda arderá como si fuera Napalm. Disparad a ese cabrón estúpido. El cabrón lo ha matado. No tienes por qué hacerlo. Así que esto es todo. Y es tontería darle más vueltas. Jódete. ¡Catadao! ¡Catadao! ¡Dios santo! Casi te disparo en la puta cara. Ya estamos en paz. Puto gilipollas. Deberíamos llamar a Enzo. Vale. Marca esto. ¿Has perdido Barclay Mills? ¿Del todo? ¿Quién coño eres? Adivínalo. Tienes mucho valor para llamarme. ¿Sabes quién coño soy? Sé exactamente quién eres, Enzo. Eres un lugar teniente de la mafia que ha perdido su distrito. Marcano te va a enterrar justo al lado de Michael Greco. Maldito cabarde. Si quieres matarme, sé un hombre y hazlo tú mismo. No quiero matarte, Enzo. Quiero un trato. ¿Un trato? Dios santo, chaval. Necesitas que te vea un loquero. Tú me dices quién está detrás de la construcción del casino de Marcano. Y yo haré lo que pueda para que ese capullo espagueti no te mate. ¿Y por qué voy a creer que puedes protegerme de Marcano? Mira lo que te he hecho. Ven a verme a la cantera. Que la próxima no te pille durmiendo. Bésame el culo. ¡Suelta el arma! Si te quisiera muerto, Enzo, no habría entrado por la puerta delantera. Me da igual. No pienso correr riesgos. Espera. Yo te conozco. Eres Lincoln Clay, ¿verdad? Vivías con Sammy Robinson. Te fuiste a Vietnam. Eso es. Joder, hijo. Si lo hubieras sabido, nos habríamos ahorrado muchos problemas. Sígueme. Probablemente no lo sepas, pero... Sammy y yo éramos amigos. Era un buen hombre. No se merecía aquello. Joder, ninguno de vosotros. Y esa mierda del casino. Es un insulto tremendo de sal a todos los que han trabajado para él. Quiere volverse legal y jodernos a todos los demás por el camino. Ya va siendo hora de que nosotros lo jodamos a él. ¿Conoces a Remy Duval? Claro, es el tipo importante de la radio. Sin él no hay casino. Es el dueño del terreno, dije la constructora y eso. Así que son todo tapaderas. Sí, es falso. Creó todo un rastro de documentos para protegerse por si todo se desmoronaba. Marcano no es propietario de ningún terreno. No, todo pertenece a Duval. No es tonto. Mientras esté a su nombre, Sal no puede tocarlo. ¿Cómo lo encuentro? Vive en Frisco, Philz. Pero por lo que me cuentan, Olivia Marcano lo vigila de cerca y le obliga a ser discreto. Lo último que necesita Sal es que su único socio honrado se meta en problemas. Debemos irnos. El coche está por aquí. Maldita sea. ¿Te gusta? No, me encanta. Llévame allí y haré una aportación financiera a tu causa. La han bloqueado. Pero podemos reventar la puerta y salir. Y el túnel del tren. ¿El túnel? Tú decides. ¿Qué decís, cabrones? ¡Justo a tiempo! Creo que te he cagado encima. ¡Oh, oh, oh! Por favor, envíen algunos agentes. Atención, unidades de la zona. Hay un varón negro con arma de fuego en Barclay. Respondan. Si no aguantas el calor... ¿A dónde te llevo? Esa chica en Rieta vive conmigo en el Hotel Carousel, en el Hollow. Es más lista que el hambre. Dejé una bolsa de emergencia con ella. Tiene todo lo que necesito. No he encontrado nada. Sabes que Sammy estaba muy... ¡Tenemos al puto diablo haciéndole las suyas! Creo que he perdido el hilo. ¡Ah, eso! Sabes que Sammy estaba muy orgulloso de ti, ¿verdad? No solo por la mierda esa de la guerra. Sino por cómo luchaste toda tu vida antes de acudir a él. Por cómo cuidaste a Elis. Y ayudaste con Perla cuando estaba enferma. Te admiraba. Y no lo olvides. El puto Sal no es ni la mitad de hombre de lo que fue Sammy. Aquí está bien. Oye, siento lo que les pasó a Sammy y Elis. De verdad. Gracias. Supongo que es ahora cuando averiguamos hacia dónde nos dirigimos. Así que has decidido empeorar una situación que ya era de por sí complicada. Si me llamas para controlar solo la mitad de la zona, a lo mejor no tienes claro si apoyarme. Pero más te vale que no sea así, cabronazo. Deja que esto siga su curso, Cassandra. Te entiendo, pero tengo que escuchar todos los argumentos. Decide qué importancia tiene para ti. Cómo encaja en nuestro futuro. Y si no, deshazte de ella. Sé que las cosas están tensas aquí con la señorita, pero ese es tu problema. Mis chicos te han asegurado la mitad del distrito. Si ahora les tengo que explicar que han trabajado para nada. Malo. Sé que esperabas este territorio, Cassandra. Pero es mejor que se lo quede Wood. ¡Joder! Eres igual que Marcano, Georgie o Sammy. Solo que tú tuviste una oportunidad real de hacer algo bueno por el Hollow. Pero has vuelto a dar la espalda a la gente que te quería. Lamento decirlo, socio, de verdad. Pero hay que cargársela. Qué mal, Lincoln. Tenemos suficientes problemas como para preocuparnos de esa bala perdida. Hay que encargarse de ella. Ya lo sé. Yo me ocuparé de ella. Por ahora hemos terminado. Ya hablaremos más adelante. Sí. Sí, lo que pensaba. Qué capullo. Pues tenías razón. Debo irme. Gracias por esto. Buena cacería, don Aban. La señora Lancaster me ayuda con un proyectillo. ¿Penso te ha dado un nombre? Sí. Remy Duval. No solo está construyendo el casino. Además es el propietario de los terrenos. ¿Remy Duval? ¿El idiota de la radio? Su familia lleva aquí dos siglos. Cree que eso le hace el puto amo. Según esto, va a la Southern Union en su tiempo libre. La Southern Union es básicamente el Ku Klux Klan. Antes de marcharme, el padre James estaba con otra gente, protestando porque en la ciudad no había polis negros. Los de la Southern Union llegaron y dieron una paliza a todo el que pillaron. El día después, apareció Dios odia a los negros, pintado en su iglesia. Si el presidente Andrew Johnson hubiera ejecutado a esos putos traidores, ahora no tendríamos este problema. Eso también mencionó a Olivia Marcano. Olivia es otra cosa. Dinero antiguo del sur. Estaba casada con Lucio, el hermano de Sal. Bueno, hasta que alguien lo degolló. ¿Y llamando en Frisco Fields? Desde que falleció Lucio. Expandió el negocio de la droga y abrió un laboratorio de PCP. Como allí viven muchos mafiosos, probablemente tenga un sitio para socializar. Suele ser alguna trastienda. ¿No sabía que había capos mujeres en la mafia? Lo que hace es controlar a Duval. Estos capullos engreídos solo hacen caso a otros capullos engreídos. ¿A por quién irás primero? Duval. Duval. Es el dueño del terreno de la obra. Ahora, matándolo se complicará todo. ¿Crees que asomará la cabeza si atacas los negocios de Olivia? Ya he conocido a capullos racistas como él. ¿Un negro como yo sembrando el terror por ahí? Su orgullo no le dejará. Será su perdición. ¡Eh, que eso es bourbon del bueno! Suerte ahí fuera.